Una delegación de más de 60 judokas de la tierra colorada partió este miércoles rumbo a la ciudad de Mar del Plata para disputar su último torneo nacional del año 2016. Hay algo que nosotros enseñamos judo, pero nosotros agradecemos y quedamos muy contentos cuando, por ejemplo, chicos de escasos recursos distintos, vamos, hacemos conocer el mar, le decimos, dice, che, tu esfuerzo valió la pena. El equipo correspondiente a la Federación Misionera contará con competidores de Oberá, San Vicente, Puerto Rico y Posadas, los cuales viajan a la feliz con el objetivo de disfrutar, sumar experiencia y dejar a Misiones en lo más alto. Voy con la expectativa de tener una medalla para nuestra provincia, para poner en práctica todo lo que enseñamos a los profesores y demostrar que trabajamos duro todo este tiempo. Este deporte es bueno, que te enseña muchas cosas y que te ayuda en muchas cosas, por ejemplo, te saca de la calle, te entretiene mucho. Y la idea es traer una medalla, tratar de pisar el podio y traer una medalla a mi provincia. Hemos venido trabajando desde hace ya un buen tiempo, tratando de que los chicos lleguen a un excelente nivel para esta competencia, tanto en la parte física como en la parte técnica. Con todo para ganar. ¿Estuviste entrenando para esto? Sí. ¿Qué sensaciones tenés de poder viajar con tantos compañeros en un grupo tan numeroso, representando a la provincia? Es lindo, muy lindo. ¿Cómo pensás que te va a ir allá? Bien. ¿Vas a ganar para Misiones? Hacer lo posible. ¿Estuviste entrenando todo el año para esto? Sí, mucho. ¿Ansioso de conocer el mar? Sí. ¿Cómo pensás que va a ser esa experiencia? Muy linda. ¿Qué sensaciones tenés de poder viajar con tantos compañeros en un grupo tan número de los que nos hacen en un grupo